El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Antonio Gallardo, tras la reunión mantenida con los vecinos del Cobre, ha criticado que pese a que el módulo de salud cubre seis barriadas y cerca de seis mil vecinos, muchos de ellos personas de avanzada edad, siguen careciendo de unos aseos en condiciones óptimas y una camilla adaptada para las personas con algún tipo de discapacidad. Gallardo señala que es inaceptable la falta de recursos adecuados para la atención sanitaria y califica de situación intolerable el abandono de las personas más vulnerables. Para el concejal de Vox, los ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad merecen una atención sanitaria de calidad y no pueden ser ignorados en tiempos de crisis. La falta de inversión en sanidad pública está teniendo un impacto directo en su bienestar, dice, y en su calidad de vida e incide en que su responsabilidad, la del Gobierno de la Ciudad, es demandar a las Administraciones competentes las inversiones necesarias para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria de calidad. El portavoz de Vox pide que se hagan inversiones inmediatas en sanidad pública para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su edad, condición o ingresos, tengan acceso a la atención sanitaria que necesitan.